En el barrio El Carretero al sur de la ciudad, todo se encuentra preparado para solemnizar los 181 años de la aparición del santo Etzeomo, quien la devoción popular llamó desde 1838 Jesús cautivo, imagen que ha sido referente de la religiosidad de Ocaña. Una programación religiosa durante esta semana con aptos culturales se tendrá listo para recibir a propios y visitantes. Todas las noches estaremos celebrando la novena, las 7 de la noche, la Eucaristía y rezamos la novena. Todas las noches también tendremos la tradicional retreta, gracias a la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, que nos han brindado esta posibilidad y los días 13, 12 y 13, viernes y sábado, tendremos una programación cultural, musical, para todas las personas que nos acompañen. Y el domingo 14, que es el día de la solemnidad, entonces tendremos la Eucaristía principal a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde la tradicional procesión. 181 años en el corazón de sus devotos y en la tradición popular de quienes han tenido este templo como signo elocuente de su fe y lugar privilegiado para entregar al pie del Maestro la vida de quienes peregrinan ahora en el Santuario Diosesano. Sí, es un lugar que de hecho ya era un lugar de peregrinación, pero desde que se hizo santuario han sido más y más los fieles devotos que han venido a buscar delante de esta imagen consuelo y devoción. Por eso celebramos 181 años de esta invocación en el corazón de sus devotos. Al encuentro con Jesús en el hermano, en el más necesitado, en la cotidianidad de la vida son los temas que se tratarán este año en la novena que tendrá lugar en el templo parroquial en horas de la noche y en la emisora Diosesana Radio Catatumbo en la mañana para los que no puedan asistir a la parroquia. Este año vamos a trabajar unidos en comunión con el plan de Pastoral Diosesano el tema del encuentro. Todos los días ese encuentro con el Señor tendrá una realidad específica. Entonces todos tenemos que venir con esa tónica, con esa dinámica de encontrarnos con el Señor a través de esta imagen de Jesús cautivo. Cientos de peregrinos llegarán desde hoy al Santuario Diosesano de Jesús cautivo para que, como todos los años, poner al pie de su imagen las miles de intenciones que el Jesús de la historia ha concedido en los corazones de los ocañeros y en sus devotos.